No me hace falta tu amor No necesito mirarte Mi pena ya se espumó La que me diste al marcharte No me hace falta tu amor Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un tiempo de tu querer Ya no me informas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día lloré por tu amor Si un día imploré tu querer Ya no me importas Ya no me importas No vuelvas Ya no me importas